Hola mis amigos, buenas noches, buenas tardes, estamos a altas horas de la noche, estoy con mi amigo, mi directo amigo, el amigo de todo y enemigo de nadie. El Pachá es una persona genial, un hombre querido, un hombre asociador, un hombre que le gusta y radia paz, y donde quiera que está, está la alegría. Por eso que le llaman el Pachá, pero no es por el Pachá nada más, es porque son dos gente, dos genios, pero realmente el Pachá, el hombre del pueblo, el taxista, el que nosotros queremos, el animador, si se quiere llamar, porque es un animador, diestro o comunicador, que radia luz. Me siento contento en esta noche, quiero que tú hable todo lo que tú quieras, porque realmente estos micrófonos son tuyos, lanuevafaranro.com, con ustedes, el Pachá. Bueno Andy, muchas gracias, muchas gracias, otra oportunidad que me ha dado Pelón, una oportunidad que siempre, siempre, siempre lo llevo conmigo, porque tú siempre me tienes presente, tanto a mí como al Pachá.com, el Pachá original, Frederick Martínez, mi hermano, que Dios lo obtenga siempre, adelante, adelante. Que Dios lo bendiga. Que Dios lo bendiga, porque es un gran comunicador, de los buenos, él es uno de los mejores, él es uno de los buenos, de los buenos, que yo siempre lo admiro mucho a él, por su forma de ser. Y ya este nombre que me pusieron en la avenida, me lo puso el pueblo, el Pachá, no fue que yo lo quise que me lo pusieran, sino que la gente me lo puso, que tanto que me parezco a él, que tengo algo que me parezco, pero en realidad, Frederick Martínez es el verdadero Pachá. Yo quiero que tú observes allá, papacito, para yo verte un perfil así, en verdad te parece el Pachá, el pueblo, o sea, que tú lo tienes nacionalidad, si se quiere llamar, puede ser venezolano, colombiano, mexicano, lo que tú quieras, wow, que bien. Yo conocí a Andy, yo conocí al Pachá en 1993, lo conocí en la ciudad de Santiago, trabajaba el Pachá en la N-103, en la emisora de mi amigo Antonio Pérez. Wow, oye que remembranzas. Y el tío mío trabajaba al lado de la otra emisora, que era Radio Norte, que era del mismo dueño. Oh, por eso quedaba cerca de Radio Quisqueyana. Sí, porque Quisqueyana estaba en la 30 de marzo, estaba Quisqueyana, de mi mano, Marco Tulio, pero sí, perdón, conocí al Pachá, ahí lo conocí yo en la N-103, 1993, Pachá era buenísimo, bueno, poniendo ahí con la emisora, de ahí adelante fue que el Pachá, de ahí adelante fue que el Pachá subió. Pero entonces tú asiduamente presentabas las emisoras, practicabas locución allá en República Dominicana. Yo trabajé televisión, trabajé televisión en Santiago, Teleuniverso, Canal 29, en el Hotel Matún, que está ese canal de Ulises Polanco, ahí fue que trabajé televisión. Ahí trabajó un amigo, directo amigo, Bolívar Balcácer, ¿lo conociste ahí? Sí, yo lo conocía, Bolívar Balcácer. Era un aguerrido, luchador, un periodista contestatario, ¿sí o no? Ahí sí, de lo bueno, de lo bueno de Santiago, ahí trabajó José Cáceres, José Tabárez, José Tabárez del Mechón. Sí, sí, José Tabárez. Y el amigo Nelson Javier, el cocodrilo. Nelson Javier, el cocodrilo, trabajaba, estaba trabajando, él trabajaba en Tele7 Santiago. Sí, comenzó en Radio Alegre, después estaba en Tele7 Cibajo, en Santiago, sí. Con Anthony Marte, son muchos comunicadores, estaba el CAFRE también. El CAFRE, era duro. El CAFRE, duro, durísimo. Un gran personal de la República Dominicana que se llamaba Ciprimar, Santiago, ¿verdad? Ciprimar, Ciprimar, sí. Sí, un gran talento de la crónica de allí. Andy, entonces, ¿tú eres de Santiago? ¿Dónde que tú eres? Mira, lo que pasa es que Santiago, y me perdona, discúlpame que te perdone, los santiagueros viven en Santiago, pero se bañan en Puerto Plata. Ya. Entonces, yo soy de Puerto Plata, donde ustedes se bañan. La ciudad del Atlántico. Pero yo no soy de la ciudad, lástima para mí, lamentablemente. Yo soy de un campo, pero orgulloso de ser de esos manantiales puros, de pureza, porque ahí están los ríos más naturales de la República Dominicana. Mucho cacao, mucho café, plátano, naranja, ah, níspero, de todo. Sí, sí, porque dame decirte una cosa, pero que te interrumpa. Yo nací en un campo, y me crié en un campo, pero mi campo, de ese campo, que yo soy, han salido grandes estrellas. Por ejemplo, ahí está Juan Ramón Gómez Díaz. Oh, sí. ¿Tú eres de Puñal? De Puñal. Ahí está Leonea Almonte también, dueña de la Intel, y en fin. Me he leído, Marta, han salido muchos del campo mío, han salido muchos de los buenos. Juan Ramón Gómez Díaz y allá del campo. La gente de Puñal antes tenía una fama, que era muy guapo. Fernández, yo soy de Fernández de Puñal. Hombre que pidaban tiro y daban puñaladas. Sí, en aquel tiempo. Decían abuelos, ya en la nueva era no, pero sí, Santiago, Santiago. Pero mira, hablando de Ramón Gómez Díaz, un hombre que ha hecho un baluarte en la comunicación de la República Dominicana. No hay quien hable de comunicación, sino se habla de la comunicación, de Telemicro. Telemicro, ahora inauguraron HPD. HD, HD. Sí, sí, alta definición ya en otros países de Latinoamérica. Aunque veo que hay algunos programas que no se ven en High Definition. High Definition. No, está el nombre. Yo como cronista puedo decir que ellos tienen que prepararse un poco más. Si tú comparas Super Canal Caribe y pones la señal de ellos en algunos programas. Un ejemplo, en el poder de las doces, de las doce, realmente se ve igual. Se ve igual que en otros programas, claro. Bueno, entonces, de extremos a extremos, entonces ellos ahí ponen toda la fuerza de ellos. Pero hay otros programas como que no se ve bien. No se ve bien, no sé. Parece que son grabaciones viejas. Pero en realidad sí se ve bonito. High Definition a lo máximo. El primero, en el Caribe y en el área, dicen ellos, yo sé que hay muchos países que ya como Venezuela, Colombia, México, Chile, ya tienen en el Internet, Banda Anche, ya hace tiempo que tienen HD, antes que muchos canales aquí en los Estados Unidos. Sí, pero que Latinoamérica, uno de los países ya, estamos hablando del Caribe. Del Caribe, del Caribe. Santo Domingo ya está delante, delante en ese punto. Se puso a Ramón Gómez Díaz. Ahí estaba también Fernández, tú lo viste en las ruedas y todo. Claro. Lo viste todo, reportaje. Yo me siento contento con que el país progrese. Y felicitar a todos los que trabajan, hay que aprovechen ese océano de navegación, porque es un puente que está uniendo al mundo, porque tanto se ve en Europa, Centro, Sudamérica, los Estados Unidos, Puerto Rico. O sea que, no solamente Telemicro ya, todos los canales se ven, Super Canal Caribe se ve en todos los Estados Unidos, porque hay gente que están llamando también, escucho, reportan sintonía de Los Ángeles, Miami, Texas. Correcto, correcto. O sea que fuerte la cosa. Chile. Chile. Argentina, Venezuela, Colombia. Colombia, sí, México. Wow, eso es demasiado. O sea que, yo creo que ya, ¿qué tú crees? ¿Qué tú piensas? Ya Super Canal Caribe vendrá también, HD. Vendrá, sí, viene, viene, viene. Así mismo es, Andy. Bueno, un placer, para mí es un placer. La nueva farándula presentando. Aquí me encuentro la misma esquina, ¿te acuerdas que ya ves? La misma esquina, Brody Dalman. Aquí me encuentro, Albert Mofongo House. Esta casa es tuya. La casa tuya. Eso es tuya también. Esta es la segunda casa tuya. Seis años trabajando aquí con mi hermano Alberto. Seis años trabajando. Mira lo que es Nueva York de noche. New York de noche. Míralo ahí, míralo ahí, a la redonda. Albert Mofongo House. ¿Te pide? Porque tú eres un comunicador. Me despido, me despido con mucho cariño y muchas gracias por esta entrevista. Gracias por la oportunidad que tú vuelves y me la has dado. Te quiero mucho y quiero toda mi gente. Y gracias a ti, te lo voy y te lo digo, gracias. Andy y su nueva farándula, su periódico número uno. El que no lee la farándula no está con todo lo que está pasando. Tanto la farándula como el medio, el artístico, la política y todos. Yo me siento muy contento. No a todo el mundo yo entrevisto en las calles de Nueva York. Pero cuando yo entrevisto al Pachá, estoy entrevistando al pueblo. Estoy entrevistando a mí mismo. Porque yo fui taxista aquí por siete años. Siete largos años. Y me identifico tanto contigo porque tú eres un luchador. Y mira, de sorpresa. Siempre anda con un swing, una copita de agua. Sus carros high definition. Una vaina bien, mira. Mira qué carrazo, mira. Mira. Oh my goodness. Ah. Y sobre todo la base que yo trabajé. Dykeman Car Service. Aquí yo era el número 189. Usted llamando, usted llamando al 212-304-8080. Pregunte por el 331. Ese es el Pachá.com. El Pachá de Dykeman. El Pachá del Alto Manhattan. Amigos y amigos, reportando para todos ustedes. Andy Salas desde la esquina de Dykeman y Broadway. Con el auténtico Pachá número 2. ¡Téndate en el blanco! ¡Ánimo, ánimo, 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 ánimo! ¡Arrá!